Hola chicas, hola de nuevo, pues hoy les traigo este videito de como me retiro mis uñas de práctica miren, estas ya me las despegue, esto que están viendo ahí es el esmalte que yo utilizo, el transparente miren, como se pueden dar cuenta es muy fácil, solo levanto la uña y ya, miren, eso es esmalte todos los esmalte, así es como yo me pongo, me pongo de 3 a 4 capas de esmalte, por eso es que se ve así cuando yo la levanto ahí la este, estoy intentando levantar la otra, para que vean ustedes lo fácil que es, todo esto que es chicas, es el esmalte se ve blanco, no se asusten, no vayan a pensar que es este, pues no sé, mi uña que está lastimada o algo así no niñas, es esmalte, yo de esa manera es que me retiro mis uñas cuando les estoy haciendo algún diseñito y no quiero hacerlo en mi mano que tengo articulada, porque pues no sé, a veces quiero traerles diseños para que vean ustedes como se ven en una mano real, entonces yo este es el esmalte de uñas que yo utilizo yo les vuelvo a repetir, yo aplico 3 capitas y dejo que seque, bueno, dejo que seque la primera, la segunda y así y pego mi tip y hago mi diseño, sí, bueno, aquí miren, les voy a mostrar que era el esmalte lo que tenía ahí me lo estoy quitando con la lima, se puede quitar también con acetona, pero yo no quiero ponerle tanta acetona ya a mis, a mis uñas chicas, pero miren, este, no sé si, si logren ver, yo estoy limando con una limita 150, de hecho ya está viejita, desgastada, es para que también no, no provoque mucha porosidad en mi uña nada más, de hecho estoy limando, se ve brusco el movimiento, pero es porque mi cámara está rápida pero crean chicas, las uñas quedan bien, miren, ahí ya, y ahora voy a estar limpiando con un poquito de alcohol y agua oxigenada, que eso es lo que yo revuelvo en mi botellita para desinfectar las manitas y la herramienta, eso es lo que yo estoy haciendo, nada más voy a enjuagar bien voy a aplicar de nuevo mi gel, digo perdón, mi esmalte transparente y de ahí voy a estar poniendo un poquito de aceite para cutícula para que mis cutículas estén suaves y estén protegidas si, bueno niñas, por ahí está el videito del aceite para cutícula, como lo pueden hacer en casa espero que les haya gustado este video, es muy pequeño, espero que les sirva y pues nos estamos viendo en el próximo video, ya saben chavas, si este, si les gusta este tip si les gusta este video, pues regalen un like y suscríbanse, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación cuando yo suba un videito, no se los pierdan si niñas, les voy a estar subiendo ya próximamente, yo creo que ya en estos días, videos de uñas para Halloween y luego, videos de uñitas para día de muertos, sale, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias saludos a todas, a donde quiera que estén, déjenme en los comentarios chicas de donde son, porfa y nos estamos viendo en el próximo videito, hasta pronto niñas, bye chau 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 chau